En el 2003, Andrew Carlson, de 44 años, el hombre del futuro, fue investigado por el FBI por uso de información privilegiada que le hizo aumentar sus inversiones de 800 dólares a 350 millones de dólares en tan solo dos semanas con 126 transacciones de riesgo. El hombre aseguró que viajó en el tiempo desde el año 2256 y que su conocimiento le hizo obtener la fortuna. Para corroborarlo, Carlson facilitó predicciones como la fecha de la invasión de Irak, ofreció además dar la ubicación de Osama Bin Laden y la cura para el SIDA, a cambio de dejarlo volver a su nave o máquina del tiempo, que no dijo dónde estaba, por temor a que la tecnología cayera en manos equivocadas. No había antecedentes de él en ningún lugar. Una foto impresa en el New York Times demostró que nadie le conocía. Algunos aseguran que está preso, pero el abogado de Carlson dijo que debían reunirse en una audiencia judicial en abril del 2003, pero no se presentó. Simplemente desapareció. Una historia inexplicable.